Y como te extraño, Oaxaca, querida, la mujer, ánimo paisano. Mira como ando mujer, perdida en mi borrachera, no importa si me ando cayendo, por las copas que me tomé. Mira como ando mujer, perdida en mi borrachera, no importa si me ando cayendo, por las copas que me tomé. Ay mezcal, agua ardiente, ¿por qué me haces andar así? Ay mezcal, agua ardiente, ¿por qué me haces andar así? Ay mezcal, agua ardiente, ¿por qué me haces andar así? Ay mezcal, agua ardiente, ¿por qué me haces andar así? Ay mezcal, agua ardiente, ¿por qué me haces andar así? Y me voy hasta Oaxaca, a decir salud, el puro me haces andar. La Autopérez